El pescador se desvela cuando sueña sus aventuras, sus recuerdos y su próximo desafío. La pesca, además de un deporte, puede ser al mismo tiempo un juego y un combate. Puede ser lúdica y agresiva, tensa y placentera. El triunfo del hombre depende a veces de la suerte de un anzuelo, pero siempre de una elaborada estrategia para engañar al pez. Música Las taradiras ejecutan violentas piruetas cuando caen en la trampa y no se rinden, como otros peces. Su biología y su genética le permiten a la Opias Malabaricus ser la vencedora y no la vencida cuando le obligan a jugar, a sobrevivir. Asechan a sus víctimas desde hace 70 millones de años, cuando surgieron en la cuenca amazónica. Habitan solo los ecosistemas dulceacuícolas entre Costa Rica y el río Colorado, el cauce que marca la frontera norte de la Patagonia, el límite que el pez no atraviesa porque no tolera temperaturas inferiores a los 5 grados. Los espineles y los anzuelos encarnados le facilitan la pesca a Leandro Balboni, el licenciado en biología que también atrapa tarariras con redes en torno a la cuenca baja del río Salado. Incluso captura ejemplares gracias a las trampas, en el marco de una investigación única en el país, vital para el manejo de la especie, descrita por primera vez en 1794 por Markus Bloch, el naturalista alemán que fundó su nombre. Por error, la citó en la costa Malabar, frente al estado de Kerala, en la República de la India, y la llamó Esox Malabaricus. En 1903, los biólogos Engelman y Kennedy la ubicaron en Sudamérica y le dieron su denominación final. La llamaron Oplias, por el término griego Oplon, cuyo significado, escudo, armadura, los ayudó a sintetizar la fortaleza del pez. Debido a su cuerpo fusiforme y a su gran musculatura y a su coloración característica que la hace invisible en su ambiente, se puede catalogar a la traería como uno de los mayores predadores. Son voraces y muy agresivas. Machos y hembras custodian el territorio donde anidan. Una conducta infrecuente entre los peces. La traería pertenece al grupo de los carciformes. Este grupo de los carciformes, junto a los ciruriformes, son los dos órdenes de peces que dominan lo que son la ichtiofauna, no solo de Argentina, sino también de América del Sur. Y dentro de ambos grupos, digamos que el cuidado parental no es lo más frecuente. Desde el Laboratorio de Ecología y Producción Pesquera del Instituto Tecnológico de Chacomús, el investigador del CONICET y doctor en Ciencias Naturales, Darío Colauti, codirige y apoya el trabajo de Balboni. No solo la traería está preparada para capturar a sus presas, sino que las presas además están preparadas para poder escapar del ataque de la traería. Esto es un juego, unida y vuelta. Y un superestímulo puede favorecer a ese pescador a obtener la tararira que está buscando. Su hábitat, casi siempre opaco, se presenta como un escondite intrigante. Solo el conocimiento alumbra la búsqueda del pescador. En ambientes con mucha vegetación hay que usar señuelos de flote. Y en ambientes limpios, de aguas claras, poca vegetación, fondo firme, señuelito de profundidad. La tararira tiene otras características de ataque. El mejor guía nace de la suma de su brújula experimentada y su categoría docente. Rodolfo Álvarez lleva una vida pescando, orientando y enseñando. Nació el 7 de septiembre de 1945 y descubrió su amor por la pesca sobre un muelle, de la mano de una mujer. Mi pasión por la pesca comenzó donde nací, en Comodoro Rivadavia. Estábamos muy cerca del mar y siempre yo estaba interesado por los peces. Y una vecina amiga me llegó un día al muelle de Comodoro, el agua es muy clarita, y no tenía caña, ril, nada. O sea, tiramos un hilo con un plomo y un anzuelo. Y un señor nos facilitó un poquito de lombriz de mar. Y sacamos un pejarray como de 800 gramos. Y bueno, ahí me agarró un entusiasmo, porque nunca, mi primer pez fue. Y a partir de ahí no nos pude parar. ¡Gracias por ver el video!